Aló. Me hecha, te tengo un business. ¿Qué voy a decir? No me están dando 20 mil porque tengo con las más fuertes de la fiesta. ¿Cómo? 20 mil papas. Vol pa' ya. Esta noche me voy de París. Contre me esa nota buscando una mami. Esta noche me voy de París. Contre me esa nota buscando una loca. Esta noche me voy de París. Contre me esa nota buscando una mami. Esta noche me voy de París. Contre me esa nota buscando una loca. Contre me esa nota buscando una loca. Contre me esa nota buscando una loca. La noche comienza. Hagamos una apuesta. Vamos a divertirnos como una talla fresca. Yo propongo y tú comienzas. Vamos a gozarnos con la chica más fea de la fiesta. ¿Cuál? Por la que placa me teme. No pongo la mezcla. Me está pa' ti, pa' mí. Déjame la mami. La voy a hacer subir. Tan fea que está. Se va a quedar. Esta noche me voy de París. Contre me esa nota buscando una loca. Contre me esa nota buscando una loca. Contre me esa nota buscando una loca. Pa' donde se pasea, con la que sea, esta noche aunque dime solo me voy con la fea Oye, esa chiquitita se mueve, que mi mujer no se entera Los tragos, los tragos, los tragos, los tragos Me borrachamos y después nos vamos, con todo el dinero nos quedamos Les prometemos y después nos casamos Tengo que borracharla, tengo que invitarla, tengo que invitarla En los tragos yo le puse una bola, que se iba a requerar Esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una mami Esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una loca Esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una mami Que esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una loca Te dije, me hecha que esto era pan conmigo, papi Y cuando yo hago un negocio rojo, a ver. Jejejeje. Uh, uh, uh. Te juro que no viva, bebé. Uh, uh, uh. Que manos no cortan el cielo en la. Uh, uh, uh. Yo te juro que no vuelvo, bebé. Uh, uh, uh. Que manos no cortan el cielo en la. Bajo tu marica. Estas son cosas de navidad. Vean. 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 Tu novia. Esa perro no. He, jejejeje. Tu no conoce a mis socios. Tu no conoce a Monday. Unista. Lo que controla en el negocio. Uh. Te juro que yo vuelvo, bebé. Jejejeje. Uh, uh. Que manos no cortan el cielo en la. Uh, uh. Si yo te juro que no vuelva, bebé. Uh, uh. Que manos no cortan el cielo en la. Y yo te juro que no vuelvo a beber